La historia no gana partidos Los recuerdos no saltan a la cancha y juegan por ti La cancha no tiene memoria Las estadísticas no pueden predecir el futuro Solo pueden hablar del pasado Son estadísticas Los colores no ganan partidos O el número que llevas en la espalda La historia se escribe en la cancha En cada partido, minuto a minuto Las estadísticas se crean con cada pase Cada barrida Pueden cambiar los colores o tu número Lo que importa es que no cambie lo que llevas dentro Se gana con hambre, con ganas No se gana con la camiseta Se gana con el corazón No se gana con la camiseta No se gana con la camiseta No se gana con la camiseta